Recientemente en redes sociales no para de circular una fotografía que ha desatado especulaciones sobre una posible relación entre la actriz Gala Montes y el influencer Fofo Márquez La imagen que los muestra juntos ha generado un montón de comentarios especialmente porque Fofo Márquez fue detenido en abril pasado lo que ha dejado su carrera como influencer prácticamente en el olvido De acuerdo con la versión de Fofo quien habló sobre su relación con la actriz en una transmisión en vivo ambos se conocieron cuando Gala formaba parte de una famosa serie de televisión Según sus declaraciones Gala Montes fue una de las personas que lo motivaron a incursionar en el mundo de las redes sociales Este dato ha llamado la atención de los seguidores de la actriz quien hasta ahora desconocían esta conexión entre ambos En su transmisión en vivo Fofo mencionó que formaba parte de un grupo de amigos en los que también se encontraba el actor Vadir Derbez y el cantante Julián Figueroa Sin embargo a pesar de las insinuaciones de algunos internautas Fofo fue claro al decir que no mantuvo un noviazgo con Gala Montes De todo ese grupito yo era el único que no era famoso Explicó añadiendo que su cercanía con la actriz y otras celebridades lo llevó a querer destacar en las redes sociales Por supuesto uno de los detalles que más llamó la atención durante su transmisión Fue cuando Fofo relató como tras verla en la serie de televisión Deseó tener una conexión cercana con la actriz Pero en ningún momento afirmó haber tenido una relación sentimental con Gala Montes Dejando claro que su interacción con ella y el resto de sus amigos se mantuvo en el terreno de la amistad A pesar de las declaraciones de Fofo los usuarios en redes sociales han continuado especulando Sobre la naturaleza de su relación con Gala señalando la posibilidad de que hubo un romance Sin embargo hasta ahora ninguna prueba sólida ha respaldado esta teoría Las fotos compartidas por los internautas cuya fecha exacta se desconoce Solo han servido para desatar los rumores pero sin confirmar nada más allá de una amistad Lo que sí está confirmado es que según Fofo la misma Gala Montes junto con Vadir Derbez Quienes lo impulsaron a emprender su carrera como influencer Ambos le habrían sugerido que creara contenido basado en su lujoso estilo de vida Algo que Fofo supo aprovechar ganando notoriedad en las redes sociales Por su polémicas y por supuesto su ostentosa vida No obstante la conexión entre estos amigos parece haberse ido desvaneciendo con el tiempo Ya que se desconoce si mantuvieron contacto antes de que el influencer terminara en donde se encuentra hasta el día de hoy Sobre el distanciamiento los seguidores de la actriz han especulado Que probablemente esté relacionado a los ideales de la actriz Que no compaginan para nada con los del influencer Por supuesto por lo del escándalo que ya todos conocemos Pues ya saben las redes sociales y sus especulaciones Te leo en los comentarios En todas partes Pontextra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!